El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, se lanzó contra la precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, a quien calificó como una contendiente no preparada para los comicios federales, sobre todo al representar al conservadurismo, por lo que dijo que nunca se esperó que fuese posible que la oposición superara los ejemplos más caricaturescos, tristes y pequeños de Fox y Calderón. Frente a esta opción de esperanza compartida está la otra, la del pasado de privilegios que centraba la prosperidad y el desarrollo en unos cuantos, los conservadores de siempre, la resistencia minoritaria de la derecha que ha sido el obstáculo para profundizar los avances sociales que representa nuestro proyecto de nación. Nunca esperamos que fuese posible que nuestros adversarios superaran en una candidatura presidencial los ejemplos más caricaturescos, tristes y pequeños de Fox y Calderón. Sin embargo, lo consiguieron lamentablemente para nuestro país. El también gobernador de Sonora no dejó pasar la oportunidad para recordar que la banderada de la oposición, quien representa al PRIAN, es un aspirante que busca seguir con los vicios políticos de las fuerzas de la oposición para llegar a poder. Durazo aseguró que Galvez no cuenta con las cualidades necesarias para enfrentarse en las próximas elecciones ante la falta de experiencia en la escena política y administrativa, quien además no conoce del todo el funcionamiento del aparato del Estado ni la responsabilidad del cargo presidencial al que aspira. Sin embargo, lo consiguieron lamentablemente para el país. Su candidata quedó manchada por la mancha histórica del PRIAN que nunca podrá ser borrada de la memoria del pueblo mexicano. No les queda pretender convertirse en guardianes del Castillo de la Pureza. Consiguieron una candidata a la medida de la mediocridad del conservadurismo nacional, quien, por muy buena voluntad que tenga, no está preparada. Su candidata nació tocada por la mancha moral histórica del PRIAN que nunca podrá borrarse de la memoria del pueblo. No les queda pretender convertirse en guardianes del Castillo de la Pureza. Consiguieron una candidata a la medida de la mediocridad del conservadurismo nacional, quien, por muy buena voluntad que tenga, no está preparada. Su falta de experiencia política y administrativa. Su desconocimiento de los engranajes del Estado. No cuenta con el equipo ni con la madurez imprescindible para afrontar exitosamente el reto al que aspira. El gobernador sonorense resaltó que el cargo del titular del Ejecutivo Federal es una responsabilidad que no debe ser tomada por principiantes y en donde las y los candidatos no pueden llegar a aprender. En este sentido, destacó que es la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México quien cumple con todos los requisitos para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador. La presidencia de la República no es ya más para principiante. A la presidencia de la República no se puede llegar a aprender. Las simplificaciones del marketing no pueden superar esa realidad. Nuestros adversarios lo saben, así es que irán a votar por su candidata arrugando la nariz. Desde las elecciones de 2018 a nuestros días, vivimos una clara disputa por la nación. Dos proyectos radicalmente diferentes y contrapuestos se plantean al pueblo de México para la construcción del presente y el porvenir de la nación. Por más de 35 años, el pueblo supo en todos los ámbitos del abandono y el sálvese quien pueda que ese proyecto conservador implica.